Ay, cómo es cruel la incertidumbre Si es que sus besos son de amor o solo son para engañar Ay, esta amarga pesadumbre Si es que merece mi dolor o yo la tengo que olvidar ¿Por qué te hizo el destino, pecadora? Si no sabes vender el corazón ¿Por qué pretende odiarte quien te adora? ¿Por qué vuelve a quererte quien te odió? Si cada noche tuya es una aurora Si cada nueva lágrima es un sol ¿Por qué te hizo el destino, pecadora? Si no sabes vender el corazón Ay, eres mala y traicionera Tienes corazón de piedra Porque sabes que me muero Y me dejas que me muera Yo sé que nunca besaré tu boca Tu boca de púrpura encendida Yo sé que nunca llegaré a la loca Y apasionada fuente de tu vida No te debía querer Pero te quise No te debía olvidar Y te olvidé Me debes perdonar el mal que te hice Que yo de corazón Que yo de corazón te perdoné No te debes 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 perdoné Gracias.